Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Primera quincena de febrero, en este caso le tocó a vos Sagi. El tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a volver a utilizar la baraja Rider White, los cercanos mayores holograma. Están super asertivas. Acá les dejo un video cuando recibí estas cartas de China, la review. Vamos a completar con baraja Rider White. Y por último vamos a sacar dos consejos del tarot o yo sé. Como siempre digo, Sagi, conectá con el mensaje que se adecuó a tu vida, con la situación que estás pasando. Y lo demás vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. Te recuerdo que esta es una lectura que si tu sol, luna o ascendente es un Sagitario, aplica a vos. Y te recomiendo que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba, Sagi, ¿bien? Vamos a comenzar. ¿Qué siente? Uy, están super power las cartas. ¿Qué piensas? ¿Qué hará al respecto? Ok. Vamos ahora a sacar y desplegar la lectura con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están super divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Y compartí este video con algún amigo para que también tengan su lectura. Y como siempre digo, no se olviden de ser generosos y darme el apoyo con ese like. ¿Bien? ¿Qué siente? Bien. Ahoritaño dos veces. Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, antes de empezar con la lectura, voy a decir los signos que están involucrados. Los que más veo acá, muchos signos de tierra. Virgo, presente, fuerte Virgo. Géminis, Aries, Libra, Sagitario también. Bien. Si te sentís súper identificado o identificada, puede ser una lectura espejo. Sacamos Ollosén. Otra vez, el ermitaño. Esta es la representación de los arcanos mayores Ollosén. El ermitaño, y acá se llama Soledad. Ya tenés uno de adelanto. De cómo viene la lectura. Y la represión. Bueno, ok. Bueno, Sagi. Vamos a comenzar con tu interpretación. Primera quincena de febrero. En cuanto al área de los sentimientos, me salen cartas súper positivas. Me sale el rey de copas que habla de una persona que se empodera de una situación, que entiende, reconoce cuáles son sus sentimientos, que son de amor. Sentimientos de amor. Donde ya está cansado, cansada de esta soledad y de este alejamiento que hay entre los dos. Pero disierne, tanto mentalmente como con su corazón, que esto es lo mejor para los dos. Pensamos que la decisión era así, que había que tomar esa decisión. Donde claramente se ve que esta persona fue la que tomó riendas a esa decisión. Y el mejor camino para ustedes dos, por allá de que duela claramente, es el camino del ermitaño. El camino de buscar la luz, pero en solitario. Donde cada uno tenga su evolución personal. Habla mucho de querer estar tranquilo, tranquila, estable. De tomarse las cosas con calma. Que necesita mucha paz interior. Meditación. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que su corazón siga involucrado, esta persona prefiere alejarse. Prefiere mantenerse resguardado. Como se siente ahora. No quiere más ataques. No quiere más discusiones, indiferencias. Situaciones que hayan sido fuertes. No más. Me sale la carta del mundo, de los cercanos mayores. Y es una carta que habla mucho sobre encerrarse consigo mismo, consigo misma. Porque así fue la decisión madura que se tomó. Donde esta persona se está auto-regenerando. Claramente. Corazón involucrado, pero no expresivo. No lo va a expresar. Por lo menos para esta quincena no veo la acción de expresar sentimientos. En cuanto a los pensamientos, Sagi. Claramente estás vos en sus pensamientos principales. No es que no piensa en vos. No, no. Eso, sacate ese fantasma. Porque su primer pensamiento del día sos vos, su último del día sos vos. Hasta ese nivel. Pero, es más fuerte su decisión que lo que siente su corazón. Todas las cartas de acción invertidas. Está decidido. Es una decisión tomada. Y bueno, muy pensante. Acá habla por eso fuerte Virgo. Decisión tomada. Con todo el dolor que pueda, no sé, causar. Y bueno, claramente esta persona sabe que más allá de esta situación que están viviendo ahora, en algún momento va a tener otra oportunidad. Eso no pasó página, no da por determinado nada. Sí, necesita este tiempo. Porque claramente hubo situaciones que molestaron. Incomodaron. Y se resolvió que esta era la decisión más adecuada a la situación. Acciones a futuro, Sagi. Y, a ver, me salen dos devastos, el emperador, el invertido y la justicia. Y, arcano mayor, el ermitaño otra vez. Tres veces en la lectura. Acciones. Lo que menos hay en esta lectura es acciones. ¿Sí? Se ve meditación, análisis, de pros y contra. Pensar, pensar, pensar y pensar. Porque de esta manera se refugia. Una persona muy temerosa. Tiene miedo de volver. A ver, adecuada a tu situación, Sagi, ¿sí? No veo cartas de comunicación. Sí veo mucho amor por todas las cartas. Pero no veo comunicación. Está en un momento donde su mundo es su refugio. Y no quiere más que eso. No quiere más que eso, Sagi. No quiere sentirse más agobiado. No quiere sentirse más atado. Guatada, ¿no? Para ambos. Y el camino de la soledad es el más indicado. Para esta persona, claramente. No para la situación. Claramente hay que pensar las raíces de esta persona. Las enseñanzas que tuvo. Cómo se formó. Pero bueno. Esta reacción que tiene. Este. De. Sobre protegerse. Es una acción de defensa. Más que nada. Que tiene. Pero bueno. Yo creo que le encantaría que se abra alguna puerta de comunicación en algún momento. Todavía es como uno se siente preparada. Preparado. Habla de una persona súper orgullosa. Que bueno. Cada decisión que tomó. Claramente lo hizo primero pensando en su salud. Mental. Y después. Y después. No. Los sentimientos quedan después. Segundo lugar. Totalmente. Y. El rey de copas. Es como. Bueno. La carta que voy a destacar en esta lectura. Porque. Me era una persona que. Se involucró sentimentalmente. Con todas. Todas. O sea. Todas sus fuerzas. Todas sus energías. Donde claramente. Se decidió. Donde. Quiso ser generoso. Generosa. Responsable. Con mucha autoridad. Pero mucha creatividad. Así que yo creo que. Cuando esta persona baje un cambio. Acá hace falta todavía. Que fluya agua. Bajo el puente. Que puedan. Tener sus momentos de análisis. Profundos de cada uno. Haciendo una introspección. Porque acá. Fue un 50 y 50. Siempre es así. Y creo que esta persona. Está mirándose a sí misma. Para comprender. Sus errores. Yo creo que cuando. Esto. Fluya. Y baje la intensidad. Porque. Viéndolo así. Y veo como que es una lectura. De una ruptura. Que fue hace muy pronto. En el caso de que no sea así. Todavía duele. Así que. No es nada más que el tiempo. No es nada más que el tiempo. El que va a. A apaciguar. Y se va a poder generar alguna comunicación. Porque acá no se ve. Ruptura absoluta. Pero ninguna carta me lo dice. Al contrario. Yo creo que es un momento donde. Cada uno va a tener su tiempo de evolución. Y los tiempos de evolución son buenísimos. Para darte un ejemplo. Sagi. Mi tiempo de evolución fue este canal. Así que. Nada. A seguir. Reflexionando. Y yo creo que. Acá hay una solución. Yo sé que. Vamos a ver que dice la próxima lectura. En la segunda quincena de febrero. Sagi. Si conectaste conmigo. Dejame tu comentario. Abajo de este video. Mientras que sea. Buena onda. Y con respeto. Queda en el chat. Compartí este video. A algún amigo o amiga. Que esté necesitando una lectura. Claramente. Sagi. Acá. Paciencia. De sobremanera. En el caso de que quieras. Una lectura privada conmigo. Escribime mi mail. Supernova.tarot. Punto. 2019. Arroba gmail.com Sagi. Dame tu apoyo con ese super like. Te mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito. En otro video de expareja. Si. La primer quincena de febrero. Hasta luego Sagi. Besote grande. Y bueno. Arriba arriba ese ánimo. Hasta luego.